hola qué tal nuevamente bienvenidos a mi canal de apicultura el día de hoy me encuentro un apiario que ya he grabado muchas veces el día de hoy quise detenerme a grabar porque el domingo hoy apenas el martes el domingo vinimos a alimentar y vi que había un ataque de la hormiga derreadora entonces vinimos a hoy a tirar cal alrededor del apiario esto impedirá un poco que la hormiga pase por el apiario recuerda que por aquel día y pasaron aquel día destruyeron tres colmenas y al contra que están haciendo atacadas que se estaban defendiendo la comida fuerte contra este reducido a la piquera no no la afecta entonces quisimos llevar este vídeo para que regamos cal viva alrededor porque esto va a interrumpir que la hormiga pase la hormiga que trabaja también por medio de de magnetismo entonces ellas interrumpen la cal interrumpen la cala y quedan que llueva la cal siempre queda allí interrumpen también hay quienes aplican aceite ya usado de vehículo pero es un poco más más químico entonces nosotros regamos la cal que es un poco menos dañino como puede ver hicimos una raya alrededor del apiario porque perdimos las colmenas y hubo ataque de de guerreadora no sé cómo le llamar a esa hormiga usted en el país suyo entonces perdimos tres colmenas entonces quisimos venir a a tirar cal y quisimos grabar este pequeño vídeo para que usted mire cómo evitarla aún es bueno tener limpios los apiarios pero el problema es que como acá es un bosque muy húmedo automovera hay bastante roble esto es paso de guerrera entonces por eso es que acá es bastante camino de guerrera no está a tener estas muertas y aquí este material ya vacío cal es ello porque no se vaya a emplazar porque no quiero quemarlo entonces hay material a estos tres pisos ocupados por ahí tenemos otra colmena entonces quise grabar este pequeño vídeo claro que a ustedes sirva también como así podemos evitar ataques de esta hormiga que sí molesta bastante